Bueno, una jornada que nos llamaba a todos la atención porque transcurrían las horas posteriores al cierre del comicio y los resultados oficiales no llegaban, no se conocía absolutamente nada. El mapa del escrutinio comenzó a trazarse desde el centro de cómputos a la medianoche. Sí, es cierto. Seis horas pasaron desde el cierre de los comicios hasta que se conocieron los primeros datos oficiales y los números naturalmente no eran los que se preveían. Con los primeros resultados del escrutinio provisorio, Mauricio Macri aparecía como el más votado a nivel nacional, aunque esa tendencia fue cambiando con el correr de la noche. Mayor fue la sorpresa con los resultados de la provincia de Buenos Aires que mostraban un contundente triunfo de María Eugenia Vidal que ponía así fin a más de 28 años de gobiernos peronistas en la provincia de Buenos Aires. La Dirección Nacional Electoral justificó esta demora al afirmar que esperó a que haya un mayor caudal de votos escrutados antes de difundirlos. El doi es el que se tumbó en la provincia de Buenos Aires. 7.4 Juntos y el día 3 de los últimos años se smartphone. La Dirección Nacional它的 Ch legislación de Buenos Aires. lon永úis 1.4 Juntos! La Dirección Nacional del Át